La Festa y Joven, la verdad que es una gran iniciativa que lleva adelante el gobierno de la provincia, la cual se va a desarrollar el sábado 21 a partir de las 13 horas y la vamos a extender hasta las 21, 22 horas, en la cual deseamos que todos los jóvenes de San Juan, estudiantes, no estudiantes, estudiantes de secundaria, de universitario, de primaria, se puedan acercar a pasar un día excepcional. La verdad que estamos muy contentos y por nombrarle a algunas de las bandas que van a estar presentes, estarán ese día Pijama Party, Kino Banana, Palo Santo, Precalo, Lili Mou, Magaláctica, Valentina Echelaray, Arú, Lila Cash, X, Blito, Elías Tácamo, por nombrar algunas. La verdad que, bueno, tenemos todo previsto. El boleto escolar para ese día, el día sábado, va a recibir boleto escolar para que todos los estudiantes puedan acercarse al festejo, tanto sea festejo central que se hace en el Parque de Mayo, como cualquier otro festejo que se haga en la provincia. Entonces van a poder viajar, ya sea con credencial o aquellos que no la posean, pero que vayan al festejo, también van a poder acercarse y tener el beneficio del boleto escolar el día 21. El que no, porque tal vez nunca la sacó, porque su establecimiento, su escuela, se acerca al domicilio, pero quiere acercarse al parque y va hacia el parque, también va a poder pagar escolar. ...por querer llevar a nuestros jóvenes, todas las personas que aquí el 21 de septiembre quieran pasarla bien en este lindo lugar de San Juan, que es el Parque de Mayo. Para eso se ha previsto, desde la Secretaría de Seguridad, afectar 200 efectivos policiales de seguridad, hombres y mujeres, 70% personal masculino, 30% femenino, a los efectos de darle seguridad y tranquilidad para que los jóvenes puedan divertirse y quedarse, como lo ha expresado muy bien el ministro Platero y también la doctora Palma. Van a haber móviles desde bicicletas, patineros, motos, recorriendo los lugares cercanos. Se ha previsto tres anillos que abarcan desde la calle Rivadavia hacia el norte, llegando hasta el barrio del 5 de mayo. ...y también hacia calle Turquiza y calle Las Heras. Vamos a tratar en la medida de lo posible, de acuerdo a la forma que vayan ayudando a los jóvenes, no cortar el tránsito. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!